Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon y Nuzlocke, bienvenidos a esta fantástica serie chicos, aquí estamos un día más con subidos en nuestro Lapras, como podéis ver, vamos a ver nuestro equipo Pokémon que ha cambiado un montón durante toda esta semana, joder, ya estamos ahí viendo chicos, fin de semana, esperemos que lo disfrutemos bien Y aquí está, Ela con nuestra última cooperación, con Surf, tenemos aquí a Carlos con la Benazurita, Neptuno, nuestro Jolteon, Titán con nuestra Lucarita, Faker, nuestro Baldor, con Bayaranja, y Sam, nuestro Diflum, creo que es, que fue muy serio, que estuvo muy serio en el combate contra las líderes de Ginesio Correa, no sé por qué ha bajado Está todo el mismo Pokémon de fucking mother, así que vámonos de aquí, vale Vamos a continuar nuestra aventura, vamos a ir a ver a la siguiente ciudad, a ver qué nos deparan Vamos a coger la bicicleta mejor, aquí no hay ningún objeto, no lo sé, no tengo ningún objeto puesto Vale, aquí no hay ningún objeto, no hay nada Aquí hay un combate, tiene pinta de ser un montañero, con lo cual vamos a poner a... vamos a poner a Carlos I Me harté del ritmo fonético de la ciudad y decidí aprender un viaje sin rumbo, pues bueno, vamos a ver qué nos depara El mochilero Zack te desafía El mochilero Zack saca a Linun Vale, Linun, como un tipo normal Venga, vamos, yo creo que ya es buen momento de ver la Mega Evolución, ¿no? De... de mi Venusur o qué, tío Bueno, tío, esto ha estado muy, muy, muy bonito, ¿sabes qué te quiero decir, no? A ver Mira ¡Qué porte! Ahí va, ahí va, ahí va, ¡ahí va! ¡Qué chorrazo! Ahí está, Mega Venusur, chicos, en primicia para vosotros ¿Cómo, cómo os quedáis? A ver, ¿qué es lo que hace? ¡Buah! Lo destroza Lo destroza, chicos, lo destroza Vale, perfecto Siguiente Vale, esto tiene un... vale, solo tiene un... vale Perfecto, chicho Vamos, vamos a seguir ¿Eh? Aquí hay un objeto Maya Ball Bueno, y sabemos que aquí a la derecha hay otro objeto Vamos a intentar cogerlo después Bueno, después no ahora Vale, aquí no podemos capturar, ¿verdad? Porque aquí ya esto aún sigue siendo la ruta... La ruta de antes, ¿no? Sí, esto sigue siendo la ruta de antes No podemos capturar aquí ningún Pokémon, chicos Ya tenemos a Lapras Y vamos a ir a Hop, ¿sabes? Tenemos a Ela, así que nada Vale, nos va a ir a una horda de Marips Lo hemos conseguido un Marip No me voy a evitar nada mal Pero bueno, no podemos hacer nada Vamos a huir Perfectísimo A ver, creo que el objeto estaba por aquí, ¿verdad? ¡Oh! Necesito corte, tío, no me jodas Pues nada, no creo No creo que la granja aprenda corte, tío La verdad es que no me gusta corte Aquí hay una casa o algo Vamos a entrar a la casa a ver qué nos cuentan Aquí no hay una morena Los esquidos me tienen enamoradita, perdida Vaya, como si hubieran usado Joder, acepción contra mí Hablando de ese movimiento, toma, te lo regalo A ver, mira Bueno, atracción, no está mal A ver Cuando un Pokémon se enamora Otro Pokémon opuesto Se reduce la opción Ah, vale Opuesto Cuando peces al lomo de un esquido No puedes recoger los objetos que estén en el suelo No sería tener buenos modales Vaya Bueno, te advierten ya que no No quiere nada, ¿verdad? No he mirado todas las papeleras de todos los sitios caídos Básicamente, pues no No he olvidado Vale, aquí está Este esquido que está durmiendo Vale Hay que coger el esquido seguro por aquí Así que vamos a mirar a ver hasta dónde podemos llegar Vale, aquí hay otro combate Vamos a dejar otra vez a Carlos primero Te voy a enseñar de lo que somos capaces yo y los míos ¿Somos una piña? Pues muy bien Una piña, una baña piña Vale, aquí el Pokémon tiene dos o dos Vale, Seviper Uh, Seviper, Pokémon tipo veneno Vale Un tipo veneno Estamos en contra de Carlos Que también es tipo veneno Vamos a poner las venadoras Vale, evito el ataque No pasa nada Nos paraliza Me cago en la leche, jodida Vale, nos ha paralizado No pasa nada Seguimos con Venusur No creo que tenga ningún ataque Que nos pueda hacer Mucha pupita Básicamente porque somos de tipo veneno Y él también Vale, desde el momento Las venadoras sí que han surtido efecto Le quitamos un porcentaje de vida Vamos a hacerle un doble filo Carga tóxica Vale, nos quita poquito Y esto le hace mucha pupita Perfecto Vale, genial Minitank Pokémon tipo normal Tipo normal Vamos a utilizar a Titán Que es tipo lucha a cero O a cero lucha Creo que es lucha a cero, ¿no? Estoy muy seguro Vale, perfecto Vale, vamos a mega evolucionarlo Y vamos a hacer el puño incremento Y vamos a hacer el puño incremento Perfecto Vale, el reto Vale, el reto Vale, el reto es un polter Que tiene el melocario, ¿eh? Vale, me encanta Porque esto es más rápido que nosotros Vale Nos subimos el ataque Usamos nuestro puño incremento Vale, no pasa nada Que cojan el que alcal Si hasta los tres turnos Hasta los dos turnos siguientes No te puedo atacar ¿No? Bueno Vale, perfecto Bien Está poniendo a subir el nivel 40 Abatidoras ¿Qué son abatidoras? ¿Qué son abatidoras? Se planta una semilla en el objetivo Que le causa pesar Evita el sueño Gracias a la habilidad insomnio Se planta una semilla en el objetivo Que le causa pesar No lo vamos a aprender No lo vamos a aprender porque no No A lo mejor hubiese un buen ataque Pero es que no 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 Vale Vamos a cambiar de Pokémon de primero ¿Vale? Está Vamos a poner a Neptuno A ver si nos coge un poco de experiencia Y consigue un ataque tipo eléctrico ¿Vale? ¿Aquí hay más entrenadores o no? Sí, aquí hay entrenador Quien avisa en el traidor Mi legión de Pokémon de tipo bicho Está en plena forma Cuidadito Vale Tipo bicho Perfecto No sé si tengo algo para el bicho Bueno, ya Sí, tengo al tipo Tengo a Sam Que tiene buenos Tornados Así que bye Vale Vamos a utilizar el mordisco De hecho Creo que A Neptuno Lo hemos utilizado Muy, muy poco O sea Que creo que así No lo hemos utilizado Vale Impuesto de llama Que hace la vencida Vale Ya no pasa nada Otro mordisco Vale Si me parece que me confunde Vale Esto Vaya Va, venga Va Aquí iba a poner el ataque rápido Pero bueno Estoy confuso Así que no me va a hacer el supersónico Vale Vamos a cambiar Porque veo que no A ver Vamos a utilizar el ataque rápido Vale Ya estamos confusos Vale Tenemos menos Muy poco Vale Ahora sí que vamos a cambiar Me ha confundido otra vez Pesado Sí, me trajo el superataque Vale Vamos a necesitar A Sam Sí que se tiene un ataque Eléctrico Porque creo que este tío Es tipo bicho Bicho volador No, supongo No No lo sé Muy bien Vamos a un tornado Vaya Vaya Vale Moti Uf Le hacemos mucha pupita Le hacemos mucha pupita Eh Infortunio Vale Nos ha bastado para evitarlo Perfecto Muy bien Willipede Vamos a seguir con Nuestro Sam Vale Willipede La evolución La evolución de Vinipeda Vale Tornado Creo que es tipo bicho puro No, bicho veneno Uf No Uf Casi Casi Pero no El veneno No es muy eficaz No nos envenena Bien Eh Otra vez Infortunio Vale Se ha protegido Bueno Bueno Tampoco aquí Nada Venga Infortunio Muy bien Sam Muy bien Sam Joder Muy bien Joder Vale Perfecto Vale Entonces el 32 Titán 93 No está mal Bien Bien Anticipo A ver A ver Anticipo ¿Qué es anticipo? Protege a todo el equipo De los momentos que se adelantan Y atacan primero Pues vale Pues no Lo siento Pero no Cancelar No Y si Perfecto Llama Eh No Vamos a seguir con Sam Utilizamos Tornado Joder Pues somos cancinos Venga Perfecto Ahora Llama Hasta luego Madre mía Lo que ha durado Este combate La Virgen Santa Vale Perfecto Vamos a seguir Pista de entrenador Puedes usar un momento oculto Aunque el Pokémon que lo conozca Esté debilitado Pues muy bien Campeón Aquí no hay ningún objeto No hay nada No 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 Es la señal luminosa Que anuncia mi victoria Madre mía Madre mía Vale Zango Es un Pokémon tipo normal Entonces Tornado Pokémon tipo normal Vale Vamos a utilizar El Mordisco Vamos a subir un foco Garra brutal Ojo Garra brutal Me voy a hacer un pelo Aguanta La garra brutal No me ha gustado Ni un pelo Vamos a utilizar a Faker Que tiene mucha defensa Vale Me cago en el chico Menos mal Menos mal Vamos a utilizar Golpe cabeza Vale Quitamos un poquito Otra desquita otra vez Vaya Vaya chicos Sabes que significa esto No It's time to Change the Pokémon Vale Vamos a utilizar A A Sam Que es tipo Fantasma Le acepta poco en la lucha Y no le afecta a la normal Si si me hace un marra brutal No me hará nada Esquite Una falta de Sam Exacto eso Eso es Usamos Tornado Embargo Promo What the fuck Vale No pasa nada Afuera A un DN Sacar a Tauros Pokémon tipo normal Otra vez Tomamos a Titán Cada vez se me vea que tengo Titán ¿Sabes? Porque antes no lo cambié por eso No me acuerdo la que tenía Titán Vale Tauros nivel 29 Me baja el ataque Que pelle Eh Mega evolución Y puño incremento Ahí estamos Mega lucario Hacemos pupita No lo matamos del todo No subimos el ataque Persecución Tipo Miestro Fantasma No se supone Es muy eficaz Otro puño incremento Y este Pokémon Se estará debilitado Eso es ¡Perfecto! Vale Bien, bien Sube de niveles Perfecto Vale Vamos a bajar aquí abajo Que sí que hay objetos por aquí Ahí está Anti-hielo Anti-hielo Vale Vamos a ver Vamos a poner a No Vale Lo que vamos a hacer Va a ser Chicos Me vais a permitir decirlo Aquí no hay nada, ¿no? Ah, pues Vale Vamos a dejar el capítulo aquí por hoy Yo creo que hemos llegado al cupo de tiempo Y nada chicos Estamos a viernes Espero que tengáis un buen fin de semana Que hayáis tenido un buen viernes Y nos vemos en el siguiente capítulo que sea el lunes Así que chicos Adiós ¡Musik! ¡No! ¡Muy bien! ¡Ay!